¡Hola pequeños lectores! Bienvenidos a un nuevo video de The Little Reader el día de hoy. Es un video bastante especial puesto que es la primera parte del especial que realizaré este año para Halloween y por eso les voy a hablar en este video de un libro muy especial que corresponde a El Arte Más Íntimo. Bueno, en El Arte Más Íntimo, Poppy Setup Bright nos cuenta la historia de Andrew Copton. Él es un asesino que ha matado a 28 personas y está preso, así es como comienza la historia. Y él tendrá que escapar de la prisión porque no se puede permitir no matar a más gente. Y será en ese momento en que su vida se mezcle con la historia de otros personajes, en especial con Jay. Ellos luego se verán involucrados con Tran, un chico vietnamita muy hermoso del que se van a obsesionar por su belleza. Y cabe destacar que esto se debe a que los personajes son homosexuales. Entonces, ahí comenzará toda una trama de asesinatos y mucha, mucha, mucha sangre. Y cuando digo mucha, es demasiada. Este libro es uno de los que había comprado el año pasado en la filza. Y yo lo vi y fue como que me enamoré de él y dije, no, esto tiene que tener un video especial. Así que tardé un año en leerlo debido a que tenía que formar parte de un especial de Halloween. Y de verdad es que este libro lo merece todo. De verdad me impresionó muchísimo Poppy Zeta Bright. Su narrativa es excelente, muy envolvente y adictiva. Es un libro que es muy detallista. Las descripciones son así demasiado magníficas como para que sea un libro, de verdad. Es que cuando lo lees es como si lo estuvieras viendo o casi viviendo. Entonces, de verdad, que yo nunca había leído un libro de esta autora y tendré que buscar más porque son... Este por lo menos es demasiado genial en ese sentido. La historia que nos cuenta la autora aquí es muy... Muy así como real. Sí, yo la definiría con esa palabra. Es muy real. Me gustó muchísimo que los personajes fueran homosexuales. De hecho, aquí no sale ninguna mujer, lo cual es bastante bueno porque como... No sé, no he leído libros en los que no salga ninguna, ninguna mujer. Y hay referencias a ellos, a la madre de alguien y eso, pero no es que interactúe como personaje en sí. Así que también ese es un buen punto que me llamó mucho la atención. Hablando de la portada, aquí lo tienen, es genial, no hay mucho que decir. Así es por detrás. Y como ven aquí tienen muchos post-its porque de verdad había muchas partes que me encantaron, que me llamaron mucho la atención. Y es un libro que destaca por sus escenas sangrientas y las escenas de sexo. Sí, si ustedes son de las personas que a lo mejor les incomoda un poco leer escenas de sexo brutal o con sangre o con demasiada violencia, a lo mejor este no es el libro para ustedes, de hecho. Pero para las personas que a lo mejor sí soportan un poco más o que no les molesta tanto, se los recomiendo mucho porque son muy geniales, de verdad. Es como si tú las estuvieras viendo en una pantalla y son brutales, de verdad, que son brutales. Pero ahí está el encanto del libro, del arte más íntimo. Y de verdad no tiene nada malo el libro, es muy muy bueno, así que es muy recomendable. Sobre los personajes creo que están muy bien desarrolladas sus personalidades psicopáticas, todo lo que tiene que ver con sus emociones y su violencia interior, sus ganas de querer matar y también todos los problemas que tienen que enfrentar en sí por ser homosexuales. También es muy buena la forma en que te muestran la vida de estas personas que tienen como que soportar a toda la gente. Tran en especial, por ejemplo, tiene que soportar que el papá, no sé, lo acuse de querer violar a sus hermanos. Ese tipo de cosas así hace que el libro te muestre otra perspectiva del mundo que conocemos de los homosexuales, que quizá no es tan detallada en ese sentido macabro que pueden tener las personas sobre su visión respecto a los gay, a los homosexuales y todo eso. El personaje que más me gustó del libro fue... me gustó mucho Andrew Copton, el asesino principal. Tenía como un encanto de asesino muy, no sé, muy personal de él. Sin embargo también hay otro personaje que me gustó mucho que yo diría que era mi favorito y se llamaba Luke. Él es el ex novio de Tran y por todo su desarrollo personal a lo largo del libro y cómo afecta su intervención en el final, todo lo que él hace, piensa, eso llevó a que fuera mi personaje favorito. Creo que es un personaje muy complejo y no solo como los asesinos porque los asesinos de por sí ya tienen como problemas por querer matar y eso, si es que se les puede llamar así. Sin embargo él no era de ese tipo, sin embargo era más rudo, era escritor y tenía su encanto para llegar a ser mi personaje favorito. Bueno, otra de las cosas que más me gustó del libro es la forma en que la autora logra mostrar la conexión que existe entre Andrew y Jay en su forma de ser asesinos y de cómo logran entenderse. Les voy a leer una parte que marqué con Posit porque es la parte en donde más se describe lo que les acabo de decir. Y dice... Es la que mejor describía su relación y de verdad, si leen el libro yo creo que les va a fascinar. Ok, para ir terminando la reseña y que ya no se haga así como de media hora, decirles obviamente como siempre que den me gusta al video, que comenten, que compartan, que se suscriban si no lo han hecho, que vean el próximo video del especial de Halloween, que lo subiré ese mismo día, semana. Tratará sobre libros ilustrados de Frankenstein. Y eso, como siempre también dejarlos invitados a que visiten el blog, que les dejaré todos los links aquí en la cajita de la descripción. Allí podrán encontrar más reseñas, libros para descargar, algunos de los otros videos. Y también, como lo he mencionado en los últimos videos, podrán encontrar los primeros capítulos de Reina Sangrante, la historia que estoy escribiendo para el blog y para Wattpad. Ahí estarán todas las actualizaciones. Así que eso, adiós. Espero que les haya gustado el video y que de verdad disfruten del arte más íntimo si es que lo leen.